Si recuerdas que te amé, corazón lloré y descansa, corazón lloré y descansa, Si recuerdas que te amé, si recuerdas que te amé, corazón lloré y descansa, corazón lloré y descansa, Si recuerdas que te amé, yo también por ti lloré, cuando perdí la esperanza, cuando perdí la esperanza que tu tiempo acaricie. El que suspira lo siente, y lo siente para ti, y lo siente para ti, el que suspira lo siente, El que suspira lo siente, y lo siente para ti, y lo siente para ti, el que suspira lo siente, Porque de continuamente le sucede lo que a mí, le sucede lo que a mí, amar y vivirá ausente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!